Gabri Vegas se marcha a la Liga Árabe y esto siente un precedente que puede venirnos muy mal a todos, empezamos. Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal, nuevo vídeo en el que vamos a hablar de un tema bastante difícil de contar y que podemos estar hablando de un inicio al fin del fútbol por amor, se podría decir. Llevamos ya varios años en los cuales han entrado tanto PSG como Manchester City en un mundo en el cual a base de petrodólares se llevan a jugadores que vienen de un dinero del petróleo, dinero ajeno a los ingresos de esos clubes y que ya se llevaban jugadores bastante tochos pero bueno, al fin y al cabo no era muy hablado porque estaban en Europa, porque estos clubes ya competían en Europa y no se hablaba mucho aunque para otros ya decíamos de que oye, esto no es normal, esto va a acabar con el fútbol, pero es que ahora ya todos ya han visto las orejas al lobo cuando Arabia se ha puesto a fichar a jugadores como Cristiano, como Neymar, como Benzema, como Mane, como Kanté, etcétera, etcétera, etcétera. A mí no me preocupaba cuando se llevan a jugadores así, porque realmente eran jugadores que están al final de sus carreras, son jugadores que aquí en Europa ya no pueden dar el nivel y mira, yo sinceramente no veo mal que les paguen un pastizal y que se vayan a retirar allí cobrando más que en otro club por aquí, arrastrándose por el campo. Sinceramente no lo veía mal, pero el problema ya viene cuando hay jugadores jóvenes, como el caso de Gabriel Vega, que han preferido irse allí antes que estar en otro club. El caso de Gabriel Vega se hablaba de que, bueno, tenía una cláusula de 40 millones con el Celta, el Napoles era el club que estaba más cercano a hacerse con sus servicios pero por lo visto de Laurentiis no quería pagar los 40 millones de cláusula que tenía Gabriel Vega y ha llegado a Arabia, ha puesto los 40 millones encima en la mesa y ya no solo eso, sino que si a Gabriel Vega le pagaban 2 millones en el Celta o le pagaban 6 millones en el Napoles, ha venido a Arabia y ha dicho, toma, 20 millones al año. Bueno, a ver, desde el sofá de casa se opina muy bien, desde el sofá de casa todos decimos, no, que pesetero, no sé qué tal, a ver, daos cuenta que es un chaval joven que tiene potencial pero no sabes hasta qué nivel, porque realmente el Napoles, pues sí, viene de ganar la Serie A, pero no es un City, no es un Madrid, no es un Barça, no es un United, no es un Chelsea. Dice, a ver, me voy a ir a Italia, puedo triunfar o puedo irme a la mierda, igual en Arabia con estar un año ya me pagan lo que voy a cobrar en toda mi carrera deportiva estando en uno, en otro o en otro club. En esa parte yo lo entiendo, yo sinceramente no voy a criticar a Gabriel Vega porque creo que muchos harían lo mismo en el sentido de, no sabes cómo va a ir tu carrera, anda que no hay jugadores jóvenes que prometían mucho y se han quedado en nada a cambio de fichar por un equipo que no les ha otorgado un papel importante o que una liga en la cual no triunfan este tipo de jugadores y Gabriel Vega, entre comillas, ha sido listo. O sea, la culpa realmente no la tiene Gabriel Vega, la tienen los que permiten que esto exista. Aquí la UEFA se debería de meter ya en el aspecto de la FIFA, no sé quién es la encargada en este tema, creo que la FIFA porque es fuera de Europa entonces creo que aquí se encarga la FIFA de regular estas cosas, no puede ser que un país sin obtener ciertos ingresos pueda pagar a diestro y siniestro lo que le dé la gana, porque realmente para ellos esos 20 millones o lo que le han pagado Cristiano o lo que le han pagado a Mane o lo que le han pagado a Neymar no es nada para ellos, es como si a ti te piden mañana un euro por la calle. Entonces, esto tiene que ser regulado de alguna manera porque si no, sentamos un precedente muy feo. Imagínate que mañana la Minyamal, mira que hemos hablado de él ayer, que mucha gente del Barça está encantada con él, imaginaos que mañana a la Minyamal le ponen encima de la mesa 80 millones al año. Pues qué va a decir un niño de 16 años si lo ofenden 80 millones de euros al año, por una temporada. Esto tiene que ser regulado ya, esto tiene que ser regulado ya porque si no, se van a cargar el fútbol. Se van a cargar el fútbol porque diréis, no, es otra liga distinta, puede entrar esta gente quiere entrar en la Champions, ¿vale? Esta gente ya está intentando meter mano por medio y más teniendo vicepresidente como es Al-Kelafi, aunque bueno, Al-Kelafi va más por parte de Qatar, pero estando un tío de Qatar dentro de la UEFA como vicepresidente ya sienta un precedente bastante feo. Ya lo hemos hablado bastantes veces en el canal, del tema del PSG que hace lo que le da la gana, el tema del Manchester City que hace lo que le da la gana y ahora viene Arabia. Ahora viene Arabia, otra liga distinta, una liga que se está llevando a un montón de jugadores, la mayoría veteranos, ¿vale? Salvo Gabri Veiga, Milinko Bissavich y no sé, alguno por ahí más, el resto son veteranos, pero que poco a poco van a ir sentando un precedente de los jóvenes pueden venir también. Y esto ya es lo que preocupa bastante, sinceramente a mí esto ya no me molaba nada, lo iba pasando por alto que ficharan a estos tíos porque realmente nadie quiere competir por ellos, es decir, un club top no va a querer a Neymar ahora, no va a querer a Cristiano ahora porque saben que ya está al final de su carrera así que no van a aportar lo mismo, pero ya cuando se empiezan a llevar a jóvenes ya preocupa. Es cierto que, repito lo que he dicho al principio, era el Nápoles al que quería Gabri Veiga, si en vez de ser el Nápoles hubiera sido el Barça, hubiera sido el Madrid, hubiera sido un City, un Liverpool o tal, creo que el desenlace hubiera sido distinto. Pero el Nápoles con todos los respetos está en una liga que, fíjate, si la liga española haya pegado un non-grade imagínate la Serie A. Y aparte es un Nápoles que viene a ganar este año en la Serie A, pero que llevaba años en el limbo, ¿sabes? Entonces, creo que hubiera cambiado el desenlace si algún club más top se hubiera interesado por Gabri Veiga o hubiera sido capaz de pagar por Gabri Veiga. De todas formas, de esto ya nos avisó el más listo de todos. Florentino Pérez hace años que lleva avisando esto de que el fútbol se va a ir a la mierda, de que van a llegar gente de fuera con un montón de dinero y se van a llevar a todos y que el fútbol que todos nos gusta, que todos queremos, está en decadencia. Pero, ¿qué pasa? Que el antimadridismo puede más. Y la gente dijo, bah, son tonterías de Florentino, no tiene lógica alguna, qué gilipollas, tal, mientras el PSG y el City hacían lo que querían. Pero era el PSG y el City. No pasa nada. No pasa nada porque, bueno, son equipos de aquí de Europa, no pasa nada porque se van a jugadores a abararse de petrodólares, no pasa nada. Pocos años después de aquel día, pues, bueno, desde el año pasado ya, todos los clubes de la Liga Española están en la ruina, salvo uno. ¿Sabéis cuál es el único club de España que no está en la ruina? El Real Madrid. Porque Florentino lo vio venir. En la pandemia fue el único club de toda Europa en acabar en positivo. Lo vio venir. Ha hecho el nuevo Bernabéu para obtener ingresos que no van a llegar a los petrodólares, pero que se pueden acercar algo a la Premier, a la Premier, ya no a los petrodólares, a la Premier. Y la competición, la Liga Española, cada vez la ve menos gente. ¿Quién avisó de esto? Florentino. ¿Quién le hizo caso? Los del Madrid solamente. Los antimadridistas reían, se reían de él. Es cierto que la Superliga la presentó en el chiringuito y no tocaba hacerlo ahí. La Superliga la tenía que haber presentado en otro sitio, más decente y tal, y le hubieran hecho caso. Pero todos se rían de la Superliga. No, a la Superliga. Bueno, pues los petrodólares ya han llegado. Ya están aquí y ahora ya nadie se ríe. Ahora ya todos están... ¡Ostras tú! Los clubes de la Liga ya están todos arruinados. Y ahora ya es como en plan de... ¡Ostras tú! El CVC. La que nos hemos preparado con el CVC con Tebas. Mientras Florentino avisaba. Pero, como se suele decir, ahora toca sufrir las consecuencias. Pues disfruten de... Bueno, esto va en torno a las elecciones, pero esto no tiene nada que ver. Se suele decir en las elecciones disfruten de lo votado. Pues aquí disfruten de no haberle hecho caso a Florentino en su momento. Porque ahora ya ha llegado todo esto. Y seguimos con una Liga decadente. Una Liga en la que está en ruina todo. La única Liga así potente en Europa es la Premier. Que es la única que se sigue viendo y mantiene las cifras desde hace años. Pero aquí estamos arruinados todos, salvo el Madrid. Y la Liga Árabe cada vez empieza a subir. A subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Es lo que hay. Como diría Gerard Piqué, es lo que hay. Os han avisado y os habéis reído. Pues ahora toca sufrir las consecuencias. No hay más. Si queremos que esto cambie, la Superliga es el camino. Porque si no esta gente va a acabar entrando en la Champions. Con al que la fide por medio y tal, y con la permisividad de la FIFA y de la UEFA de momento, van a ir colando. ¿No ha colado el City y el PSG saltándose el fair play financiero todos los años? ¿Han quitado el fair play financiero como estaba escrito antes para beneficiar a PSG y a City? ¿Y ahora os creéis que van a frenar a Arabia? Esta gente. Va a frenar a Arabia. Una gente que ha permitido el Mundial en Qatar. Que les han subvencionado por detrás, por las espaldas, dinerito para que hubiese Mundial en Qatar. ¿Os vais a creer que con Arabia va a ser distinto? Qatar es del PSG, pero Arabia es del City. ¿Os vais a creer que van a frenar a Arabia? Qué ilusos. De verdad, qué ilusos. En fin, chicos. El fútbol como teníamos entendido antes, pues va a dejar de existir. A partir de ahora se va a dejar todo llevar por dinero. Yo sigo manteniendo lo mismo. Creo que los únicos clubes que se pueden salvar de esto van a ser los más top. Van a ser Barça, Madrid, aquí en España. Y en Inglaterra, City, Chelsea, Liverpool y demás. Bueno, en Inglaterra la mayoría porque en Inglaterra hay mucho dinero todavía. Pero en el resto del mundo, creo que Bayern Múnich, Real Madrid, Barça y la Premier. Esos clubes van a seguir estando ahí porque van a seguir atrayendo por su historial, por lo que son como club, antes que por el dinero. Pero el resto de jugadores van a preferir antes irse a Arabia que irse a cualquier otro club del mundo. Sinceramente. Porque le van a ofrecer más pasta y porque no tienen un nombre escrito en la historia. En cambio, estos clubes que he dicho antes, como Bayern, Barça y Madrid, tienen ya un nombre hecho y van a poder mantenerse pudiendo fichar jugadores. Veamos el caso de Chamenil año pasado. El PSG le pagaba un pastizal y dijo, no, yo me voy a Madrid. O Bellingham, mismamente. El City le pagaba un pastizal y dijo, no, yo me voy a Madrid. Esto va a ser así. O mira, el caso de Gundogan. Le ofrecían una pasta en Arabia y demás y dijo, no, yo me voy al Barça. Esos clubes todavía van a poder subsanar esta situación, pero el resto de clubes van a estar abocados al fracaso porque se lo van a llevar todos a Arabia. Pero, repito, es lo que hay. Sinceramente, lo veo muy complicado que esto se frene. Porque no creo que la FIFA haga nada al respecto y la UEFA menos porque creo que no es la involucrada en esto. Es la FIFA la que está organizada en el fútbol a nivel mundial y la UEFA ya es más temas de europeos, temas Champions, etc. Entonces, sinceramente lo veo muy complicado, pero esto ya está ocurriendo, chicos. A mí me da miedo. A pesar de ser el Madrid, me da miedo porque el fútbol, como lo entendíamos, se va a acabar. Tardo o temprano. Y ya está empezando. Entonces, poco más que decir. Es una pena, pero es lo que hay por no haberle hecho caso a la Superliga y a Florentino en su momento. Lo dejo por aquí, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, un les agradece. Suscribíos al canal para más. Comentad qué os ha parecido. Actividad la campanita para que os avance a YouTube cada vez que subo un nuevo vídeo. Y recuerda que nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.